¡Suscríbete! Y por acá tenemos la tienda O sea, tiene un montón de cositas Al igual que también aquí tiene un montón de minijuegos Y un montón de cartelitos y todo eso, chicos Para entrar a las diferentes partidas Y comprar incluso cositas O sea, está bastante padre Y bueno, chicos, saben que la IP se las dejaré en la descripción Al igual que también al final del video les enseño Cómo agregarlo para que sepan cómo agregar el servidor, chicos Y bueno, chicos, por acá vamos a ver un montón de cositas Acá tenemos los creadores Los tops jugadores y todo eso, chicos Y bueno, vamos a jugar en una modalidad Para que vean que está bastante genial Y que está bastante genial, chicos Y por acá tenemos, a ver Acá tenemos, incluso para encantar O sea, hay un montón de cositas A ver, por acá ¿Qué es? Ah, ok, es para sacar, salirte Aquí es para entrar a lo que es un survival Incluso pueden jugar tipo survival Como si estuvieran jugando en un mapa O sea, es como bastante genial Es como si te meten Y supervencia y todo eso Están bastante genial, chicos Este minijuego Y como pueden ver por acá, chicos O sea, el lobby, el servidor O sea, está súper grande O sea, tiene un montón de cosillas Está muy grande Por acá tenemos más cosas O sea, incluso puedes comprar Tipo de bloques Para hacer tu casa O sea, en el servidor O sea, como les había comentado Se puede hacer de todo aquí Es como un centro comercial Miren, o sea, está bastante genial Y por acá tenemos los diamantes A ver, vamos a comprar diamantes A ver si puedo No tengo dinero Se me hace Dice que no tengo dinero Que cuesta 10 mil O sea, cuesta 10 mil No sé, 10 diamantes Ok, acá 64 por 200 A ver, no Oh, le tengo que dar doble vez Para confirmar A ver, vamos a ver Si tengo dinero suficiente Para... No, no, no Creo que no tengo Ok, vamos a comprar Tienen que comprar carbón A ver No tengo ni siquiera dinero Para carbón Pero como les digo Para conseguir dinero En este servidor Solamente lo que tienes que hacer Es minar Hacer cositas Y con esas cosas Vas a conseguir Por ejemplo Tú tienes tierra La puedes ir a vender Y cositas así O sea, está bastante genial Y bueno, chicos Para el servidor Es muy sencillo Solamente lo que tenemos Es muy sencillo Solamente lo que tienen que hacer Es meterse aquí En la ingrape Y van a jugar, chicos Se van amigos Y aquí uno de los amigos Tenemos este botoncito El cual lo van a pulsar, chicos Y nos vamos a ir a la sección de IP Y vamos a poner Pino Eh... Ya... Eh... Co A ver, ya Co Ya co Eh... Ya co MCP Ok MCP Eh... Punto Top Ok Y vamos a poner punto top Y lo único que tienen que hacer Sale aquí el hecho Y el nombre Lo que tienen que hacer Es ponerle el nombre Que se hacen Yo en este caso Le voy a poner Y bueno, chicos Lo vamos a hacer hecho Y el puerto Lo dejan así como está Y le vamos a añadir Servidor, chicos Y ya con esto Ya tiene el servidor añadido Es muy sencillo Y bueno, así Básicamente hago estos tutoriales Para la gente que es nueva Aquí en Minecraft Que no sabe Que no sabe de Como agregar un servidor En Minecraft O sea, es muy sencillo Y bueno, chicos Espero que les haya gustado Y ya se siguen Que traiga más servidores Así A pedir el video Con ustedes, chicos Compartir el video Con sus amigos Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Y bueno, si estás en busca De juegos baratos Y ya estás desgraciado O sea, estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero